A ver, vamos a ver el chat. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! A Atreji School, presten atención, tomen su asiento, bueno, tomen asiento, presten atención a clase de arte, clase de arte, estamos en Twitch, en YouTube, en Twitch categoría arte, dibujando un pequeño cómics para, para, que vamos a publicar en mi webtoon de la vida cotidiana del autor chido para hacer ahorita, ¿vale? Caos Fachero, ¿te acuerdas de esto, Caos Fachero? Este dibujo lo hicimos en el directo pasado, ¿verdad? Es como un especial, ¿vale? Es como un capítulo especial con ustedes, ¿vale? Es como un capítulo especial de sub, ¿vale? Donde aparecen todos los subs aquí. Yo quiero ser el vecino del SWAC, ¿el vecino del SWAC? ¿Cómo que el vecino del SWAC? Yo quiero ser Doña Pelos y vender tacos y tortillas, ¿vale? ¿Cómo son los puestos de tacos? Yo quiero ser un malo, vamos a dibujar de como un, con, ¿quién quiere ser los malos? El grupo de los malos son el Caos Fachero y el Ana Castillo, ¿no? ¿Cómo les gusta ser a los malos, eh? Patito Oni-chan, no me lo puedo creer. ¿Puedo ser un patito? Vale, un patito. Vamos a dibujar un patito. ¿Ese es un pato, ¿verdad? ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un pato? Vamos a dibujar un patito, rumbo al Rey Natarachi, caminando. Tacos, Tacos, Tacos. Y acá, nuestro amigo Taco, digo, nuestro amigo Koyo se presenta. A ver, ¿dónde está? Mi nombre... Estoy creando una historia, ¿eh? Mi nombre es... Esta historia la voy a publicar, ¿eh? Un besito. Aparece el malo, que sería Caos Fachero. Claro, es un caos... Es un gato fachero. Porque es un... Caos Fachero. Entonces... El gato... Decidió destruir el puesto de Tacos. Y acá tenemos un recuerdo, ¿vale? Acá tenemos el recuerdo... De Ara y la abuelita, ¿vale? Cuida... El puesto de Tacos. Escucha, qué triste, ¿eh? Cuida... El puesto... De Tacos. ¿Por qué? ¿Por qué, Tomás? Todo por tu culpa, Tomás. Llegaste muy tarde. Llegaste muy tarde. No pudiste proteger. No pudiste proteger el puesto de Tacos. Y acá el cabello. El clásico cabello que se va así... Por el viento. Ahora, después de esto... Comienza... La batalla. Rip puesto de Tacos. Así es. Pero tranquila. Que será vengado... Por Spectre. ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué? Como se pega, Tomás.